¿Cómo se puede terminar esta sinfonía con la ayuda de la tecnología de Huawei? En Huawei creemos firmemente que las tecnologías de vanguardia como el 5G y la inteligencia artificial tienen la facultad de hacer lo imposible humanamente posible. Y bueno, es interesante pensar qué ideas podría tener la inteligencia artificial basada en todas las melodías y composiciones que Schubert había hecho hasta antes de la sinfonía inconclusa para un poco predecir, descifrar y adivinar qué hubiese escrito si hubiera terminado los otros dos movimientos de la sinfonía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es un experimento muy divertido, interesante. También es la primera vez que dirijo la sinfonía de Schubert y que tengo que hacer más después del segundo movimiento. Es una sensación bonita también como de completar algo porque las sinfonías normalmente tienen cuatro movimientos y esta sinfonía siempre ha tenido solo dos. Hoy tiene cuatro gracias a Huawei y al compositor Lucas Cantor. Si la tecnología de inteligencia artificial de Huawei fue lo suficientemente poderosa, para lograr esto, ¿qué más será posible?